Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Me has tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá 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 Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Y más y más allá